...está pidiendo un penal que cobra García, penal para Fénix, señores, lo esperó, se tomó su tiempo García, observó que su asistente corría hasta el fondo de la cancha hacia el banderín y pegaba la vueltita, más vale tarde pero seguro, dice García, cobra un penal clarísimo en el fondo de la cancha cuando el argentino Nequecaor, que se tira las bandas y desnivela también, quiso recuperar el balón en el fondo para mandar a un centro, casi sin ángulo, ahí lo derriban, ahí le comete la infracción, creo que nada para discutir, tiro penal que tiene que hacer el dueño de casa, Gustavo, estamos en 17 minutos, hay penal para Fénix, Clavijo. Nada para discutirle al árbitro esta oportunidad, el arquero sale y lo derriba, era camino al gol, la oportunidad para Fénix ahora para ponerse en ventaja y tener la tranquilidad en los primeros 45 minutos. Le voy a preguntar a Rodrigo, ¿fue sobre Nequecaor o sobre otro jugador? Fernando Sousa, número 2 de Fénix. Mirá al volante, cómo llegó al fondo de la cancha, señores, lo están recuperando, de hecho ya se recuperó, hay tiro penal que va a tomar Maurín Franco para Fénix, se demora la ejecución, el árbitro y las recomendaciones, dame uno, Paco, por favor. Ahora más que nunca, 50.000 pisos en 12 cuotas decrecientes, cada vez pagan menos, la primera 7.413 pisos y la última de 4.498 pisos, solo en tu préstamo inteligente, 0.888.20 y Río Negro 13.44, casi 18. No me nota, atención, estamos en 17 minutos y medio, va a tirar Maurín Franco el tiro penal, penal para los de Capurro, bien cobrado por parte de Antonio García, va a ser Maurín Franco de pierna izquierda el encargado de ejecutar el tiro penal, el arquero se mueve sobre la línea, pasitos cortos, va el zurdo, Maurín Franco, gol, gol, gol de Fénix, Maurín Franco a media altura y algo al medio, el arquero llegó a rozarla, no pudo ponerle el pecho detrás para de esa manera hacer que la pelota rebotara, pero la tocó, tiró al medio, no lo engañó del todo al botija, que no fue para ningún palo, suena tan Irrazábal con su experiencia, podía haber manoteado el balón, se quedó quieto, se la jugó de equivo al medio, pero la violencia, el remate de Maurín Franco, igual le traspasó las manos. Señores, a los 18 minutos, le ha comenzado el juego, está ganando Fénix, Maurín Franco de penal, los de Capurro 1, rentista 0. Y la reacción de Irrazábal lo alcanzó, para poder tener el potente remate de Franco, gana Fénix, abajo contra el palo, Franco de penal, gana Fénix aquí en el Capurro. Ávita, pasemos la vida más fácil. Señores, ya está ganando el equipo de Fénix con el gol de tiro penal de Maurín Franco. Sí, Brony. Corner, que desde la derecha y con pierna izquierda va a levantar para el conjunto rentista, el jugador Colasso, le pegó muy débil, al primer paro la sacó Leonardo Coelho, se viene el mano a mano entre el sapo Pereira y el zaguero Acosta, la tira larga y corre Pereira, una corrida de 70 metros, flor de penal. Flor de penal, muy bien cobrado. Una escapada de Pereira, que acaba de ingresar, y una corrida desesperada del lateral Acosta, que terminó, empujándolo, tirándose encima de él, frenándolo de alguna manera. Corrió de cancha a cancha, tarjeta amarilla, polaco, para Agustín Acosta, el rentista. Tarjeta de Ila, tarjeta de los uruguayos. Muy bien el señor García, con aplomo cerca de la jugada, señaló el disco blanco, penal, mirá cómo se le fue el dolor a Maurín Franco. Va a tirar su segundo penal de la tarde, bien cobrado el penal, Clavijo, te escucho. Nada para decirle a García, bien la incidencia, cerca de la jugada, lo derriba arriba, lo toca, lo desestabiliza, bien pitado el penal, Acosta va, perdón, Franco va por el segundo. Sí señor, gran jugada de Pereira, esto lo va a tirar Maurín Franco, que es difícil a veces, hay que hacerlo, todo lo que vos quieras. Pero el penal lo sacó, notable, la notable corrida de Ignacio Zapo Pereira. Va a tirar de zurda como siempre, se pone recto a la pelota Maurín Franco. Agazapado ahora el arquero Rossi, va a llegar Franco, llega, tira, ¡gol! ¡Gol de Fénix, Maurín Franco implacable! A Magoque la iba a tirar al palo derecho, los zurdos siempre terminan cruzándola. Y la cruzó abajo, Mancita, hacia el palo derecho el arquero, el engaño es total, en la foto saldrá solo la pelota entrando junto a un palo. El arquero estaba en el otro, lo engañó notable Maurín Franco con su gran calidad. Exactamente a los 29 minutos de este segundo tiempo, otra vez de penal, Maurín Franco dice que Fénix gana 2 a 0 en el Capurro. Y comienza a bajarle el telón lentamente, Franco nuevamente de penal. Esta vez a la izquierda, abajo, nada para hacer Rossi en la intervención, bien ejecutado, gana Fénix aquí en el Capurro, y créame que sin brillar se está quedando con 3 puntos vitales. Ávita, pasemos la vida más fácil. Qué tranquilidad tenés con Maurín Franco, él te la va a meter, de alguna manera. Lo tiró al medio en el primer penal que casi se lo atajan, en esta, bujó el palo, lo engañó totalmente al arquero y se pone 2 a 0. Rehabilitaró Caiqué y nace el tercero. Va Caiqué, tiró Caiqué, gol, golazo. Gol de Fénix, regalado, rentista. Y el brasileño Caiqué, que no sé si le pusieron motor o qué esta mañana, la cuestión es que desde que entró a la cancha nos ha regalado carreras al estilo del Hijo del Viento. Pero se fue corriendo esta vez, vi que se lo comía ahí atrás en el pique, la velocidad calambrante de ese brasileño, que después anota muy bien. Ve el arquero jugado al borde larga mayor y la tira contra un palo. La pelota entró muerta de risa en el arco del conjunto de rentistas. Muy bien Caiqué, muy bien Pereira, los cambios de Carrasco dan sus resultados para liquidar el juego. Como debe ser, a los 41 minutos marca el tercero, pero los de Capurro, que ahora sí la ponen bajo techo, esta victoria inviolable. Gana el conjunto de Fénix 3, rentista a 0, golazo del brasileño Caiqué. Una pelota robada en el medio, el pase para Caiqué. Kiderdo, ni presasos, picó habilitado. Salió Rossi, trataba de cortarlo, pero se puso abajo. Contra el palo izquierdo, pone el tercero aquí en Capurro Caiqué. Y le baja definitivamente el telón del partido. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil!